Como lo ha registrado Canal Capital durante la mañana, se mantiene el paro nacional de camioneros en todo el país. A pesar de los acercamientos con el gobierno nacional, el gremio no acepta las condiciones que les ofrece el Ministerio de Transporte. Mauricio Pichot se encuentra en la calle 13, registrando toda la información que se desarrolla de este paro camionero. Mauricio, adelante. Buenas tardes. Información a esta hora desde el occidente de Bogotá en relación con el paro de los camioneros. No hay acuerdo a este momento. Siguen las negociaciones entre los camioneros y el gobierno nacional. Enrique Virviescas es el director operativo de la Asociación Colombiana de Camioneros a Nivel Nacional. Señor Virviescas, ¿por qué no hay acuerdo a esta hora del mediodía? Primero porque ya nos cansamos de creerle al gobierno. Han sido 20 años de mentiras de los gobiernos. El único gobierno que medio nos cumplió fue el gobierno de Ernesto Amper Pizano. El resto del gobierno de Pastrán, un gobierno mentiroso, incapaz, falto de respeto a las comunidades. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la misma situación, nunca nos cumplió. Y este gobierno tampoco nos ha cumplido. Yo creo que la comunidad en Colombia no es que no quiera firmar acuerdos con el gobierno. Es que nada se saca de firmar acuerdos si el Estado no los cumple. Ustedes están pidiendo, entre otras peticiones, volver a la tabla de fletes, rebaja de combustibles y eliminación inmediata del decreto 2092. Concretamente, contundentemente, ¿qué es el decreto 2092? Mire, nosotros estamos solicitando al gobierno, en primer lugar, que se haga la revisión de la tabla de fletes de unos corredores y que, en segundo lugar, de acuerdo a lo que se ajuste el precio de los combustibles, reaustar una tabla de fletes de acorde a esa necesidad, porque no puede ser posible que en Colombia la comunidad pague el transporte más caro del mundo, teniendo en cuenta que aquí se pagan los insumos más caros del mundo, incluyendo como insumos las llantas, las llantas más caras del mundo se pagan en Colombia, los peajes más caros del mundo se pagan en Colombia, los aceites más caros del mundo se pagan en Colombia y los carros más caros del mundo se venden y se compran en Colombia. ¿Ustedes hasta dónde van a ir con esta protesta, con este cese de actividades, señor Virvíez Casas? Pues nosotros aspiramos, en primer lugar, a profundizar, a buscar las soluciones de las necesidades del sector de carga y, en segundo lugar, hacer que el gobierno se convierta en un estado serio en los cumplimientos de los acuerdos, porque no se puede seguir firmando acuerdos bajo un estado de conmoción que se crea a través de los movimientos sociales y luego de que se termina los movimientos sociales el gobierno no cumple con ningún acuerdo, faltándole seriedad y respeto a todas las comunidades. Hoy les recomiendo a los boyacenses, les recomiendo a los papicultores, les recomiendo a todos los sectores que estamos hoy en conflicto abierto con el modelo económico y este modelo de gobernabilidad que hace un sistema realmente leonino y estafador que no se les puede seguir creyendo. ¿Ustedes están recibiendo presiones por parte de algún sector político para no firmar un acuerdo con el gobierno? La única presión que tenemos es la conciencia del pueblo que está despertando. Los colombianos sabemos que somos un país demasiado rico y que de la riqueza no disfrutamos. Señor Enrique Virviescas, director operativo de la Asociación Colombiana de Camioneros, muchas gracias. Es esta la información que se produce aquí desde el occidente de Bogotá. Se mantienen ellos en el cese de actividades y no hay acuerdo a esta hora de los camioneros con el gobierno nacional. Continúen ustedes con más información en Noticias Capital.